Ustedes le han hablado de la Palabra de Dios, pero como le digo, lo único es eso que usted pues ahorita no es como no la gente, pero Dios es grande y debe ser con nosotros, ahorita ya la gente que más, ya la gente que lida ya, ya usted consiguió fama en el alma y ahora pues yo creo que es tiempo para usted de convertirse con Dios, para que toda esa gente, lo que usted ya conoce, esa gente también se sienta con Dios y esas personas, si usted se va a convertir en el evangelio, esas personas lo van a ver y yo sé que usted también va a traer mucha gente en la presencia de Dios, entonces si yo le digo fama, ahorita está disfrutando de tu vida más fuerte del mundo, ahorita usted me va a negar, yo no quiero aceptar, no quiero, no necesito de Dios, usted me puede permitir, pero va a llegar el momento va a llegar el momento en donde usted va a decir, hoy si necesito de Dios, hoy si necesito cambiar, hoy si necesito ser diferente, hoy ya no quiero servir al mundo, ya no quiero nada, entonces usted ahí va a necesitar de Dios, pero cuando va a llegar ese día, cuando va a llegar ese momento, yo sé que Dios, Él lo tiene, la que va a hacer, Dios le va a ser diferente, porque a Dios, Él le va a dar un privilegio, un privilegio, un privilegio, entonces es lo que yo le digo, pues yo lo felicito bastante, que usted es un joven que ha luchado por su sueño, que ha alcanzado su sueño, entonces lo que le va a dar ahorita es, que cada señor es que mira Dios, yo sé que va a llegar ese tiempo, y ese tiempo va a ser muy hermoso para va a ser muy hermoso para todas las personas, entonces yo lo felicito, yo lo felicito, yo lo lo felicito, yo lo felicito, yo lo felicito, muy fuerte y muy valiente, entonces no quiero que usted pierda su vida en las cosas en el mundo, no quiero que usted va a perder su alma, yo lo felicito, yo lo felicito, Dios le va a dar, Dios los ame, Dios nos va a dar en tu vida, así que, el éxito es tu viaje, domingo, yo lo felicito, vamos a la vida de su 々ación, un saludo también, y por favor todo. Gracias a todos los seguidores de mi querido amigo de otro. source, el nombre soy Quarzo Reiklix, el barzo es un querido amigo de Benjamín, es un cantante, es un muchacho cantante de Cristiano y yo sé que han visto el bar en redes sociales pues yo, la verdad he tratado de empezar yo también por no decir que tampoco no es para obrecer a él ni tampoco para hablar lo que está haciendo no es un malo está haciendo su vida, no es un malo bueno, pero bueno, nada, tiene confianza y por eso lo que necesito a él, saludos a tus seguidores y decisiones para toda la gente los que van a ver la decisión es bruto gracias gracias gracias